¿Podemos abrir? ¿Qué piensas? Vale, osea, tienes tu... Yo lo sigo. ¿Tienes tu el bicho ese? No. El last plane, perdón. Oh, qué bicho. No, no tiene... Tiene claymore. Ah, uff. Tiene la vez. Vale, igual. Perdón. Vamos, osea... Abre, abre para pasar. No lo tienes todavía que te lo rompe, espérate. ¿Un chocito? No, te lo va a romper ahora. Bueno, mira. Ah, pues no. No, mira. Un lugar donde... Es que eso es una mierda, Magalori. Se fue de la partida. ¿Has cruz? Vale, ojito a C4, ¿vale? No huyo a C4, rompenlo. Sí. La metí a la izquierda, vale. Vale, me voy de aquí. Está la Sines, eh. Vamos a entrar desde atrás. Hostia. Eh, no sé dónde está la C4. Eh, te lo tienes pegado a la pared, a la izquierda. Ve, te lo abro, dame un segundo. Osea, te lo quito. Dame un segundo. Vale, eh... Está... Está acá y te... Las escaleras. Creo. Ha roto a C4, ¿vale? Tenéis uno y no me has entrado a la derecha, ¿vale? Sí, sí. Lo he visto, lo he visto. Es una persona. Miren. Madre mía, ¿qué pasa aquí con la gente? Aquí hay alguien metido. Vale, vas a tener... Bueno, está allá. Dame un segundillo, ¿vale? Pulseo. Cuando yo diga, pulseas, ¿vale? Vale. Hay uno detrás del camión, eh. Vale, entra. Es que alguien entre para amarillas. Vale, adelante. Mételo, mételo. Tiene que estar conmigo, ¿vale? Vale, yo no puedo hacer mucho, ¿vale? Sí, sí, lo veo. Está ahí, está ahí, está ahí. Lo he marcado. Vale, podéis plantar. Y cubrir, ¿vale? Cubrir dos acciones. Me intento comer. ¿Dónde está? Me lo veo. Está aquí. Me lo como. Vale, planta sin problema. Está aquí. Aguántalo que puedas, ¿vale? Tengo que dar la vuelta entera. Aguanta, ¿vale? No, eh... Sí, vas bien con él. Está contigo, ¿verdad? Sí, sí. Vale, no aparezco hasta que me digas, ¿vale? Vale, perfecto. Al momento lo aguanto bien. Ven, ven marcándomelo si quieres con la Z. Sí, sí, está aquí. Está disfrazando. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Diréis, Carmelo, ¿por qué no ha muerto de una? Por el chaleco. Tiene el rug. Un buen pulso y te hemos pegado, ¿eh? ¿Verdad? Eh, ha sido un ace. ¡Qué grande! Dime, doña. Que... Me están preguntando qué cámara recomiendas para hacer vídeos. ¡Hostia, cámara! Eh... A ver, la que está súper de moda. Bueno, la que está. La que estaba antes muy de moda. Tal vez sigue estando. Es la Logitech C920. Lo que pasa es que subió de precio. Con el tema de la cuarentena subieron. Eh... La mía me la compré a 70-80 euros. Y con el tema cuarentena subió hasta los 120-130. Logitech C920. Logitech C920. Igualmente, eh... Me dieron... Cuando estaba en Maslion. Bueno, cuando estaba en Maslion. Me dieron... El... Esta. Que esta es la... Quillo Pro se llama. Me parece algo así. Igualmente, me he pillado ahora la nueva del gato. Que se graba en 4K. 60 FPS. Y es... Eso es... Pero no sé cuándo me llega. La verdad. También te digo una cosa. Si es para empezar. Te recomiendo primero la Logitech. La de C920. Porque luego esta quillo. Es un pelín más cara, me parece. Y luego ya la del gato. Son... 350 euros. Es mucha tela. Y... Lo dicho. No quiero animar a nadie. Pero... El 99% de la gente que empieza a hacer directos. Vídeos y tal. Nos tira para antes. Vale. Y no vayas a hacer una inversión muy grande. Para algo que... Lo más seguro es que no lleve a ningún lado. Vale. Es así. Ay. Maba el lío. Ah, sí. Lo he visto, lo he visto. Sí. Todo el tema de filtraciones. Dile que sí. Pero que no puedo decir nada de... Por tema de filtraciones. Gente. Agradezco mucho que me paséis el tema de... Cuando sale información nueva de Rainbow Six. En plan. Oye Carmelo. A mí no acabas de subir un trailer o lo que sea. Lo agradezco muchísimo. Al igual que el tema de las filtraciones. Tal y cual. Vale. Tanto por Twitter. Como por Instagram. Vamos. Por cualquier lado. Vale. Pero obviamente. Por tema de filtraciones. O sea. Por tema visor si no puedo mostrar las filtraciones. Vale. Y si las muestro son... Son poquitas. Vale. Estas están. Te lo agarré todo. Qué? ¿Has dicho? Anto imbriendo. Dos personas. En la caída de malicia. Vale. Vale Aquí me agacho para que no me vean desde aquí En el caso de que salga, vale Miramos másito Uy, le he pegado a ti de primera ¿Y van a ver conmigo? Para poder abrir esto, ¿sabes? Aquí hay mucha gente No sé por dónde entrar Vale, hay que ir mirando Están arriba, ¿verdad? Están en... Bueno, están arriba, ¿verdad? Sí, sí, donde las oficinas Creo que sí Vale, pues zoneamos Un poquito Y nos metemos, si podemos Por el balcón O donde vamos De hecho, vámonos para la oficina Arriba, ¿vale? Abre aquí A ver, aquí A ver si podemos abrir esto Para... No sé, a ver, ¿dónde? Va a ser complicado Vale, ahí se ha de la ventana Vale, aquí tenemos que asegurarnos De que no haya huevo arriba Tenemos que levantarnos el tirón Vale Vale, espira el limpio, ¿vale? Espira el limpio Porque es que te estaba mirando Sí, sí Me lo juego Venga, va Furru Puedes ir al segundo Vale, Xavi, ¿puedes ir a por el Sedax? Dame info Furru super Es que no soy... Mira con esto al primero Asegura una bomba Y luego vas para la otra Vale, aquí Donde estoy no está, ¿eh? Vale, vamos a la otra Vale Hay que moverse rápido, ¿vale, gente? La otra Está aquí Vale, uno baño Si el otro tienes Tienes que huerte a ese, ¿vale? O si no, ves a pelar del baño Ah, está mal Ha entrado mal Le van a entrar mal No tiene que haber peleado por aquí Bueno, igualmente No tiene que haber hecho esto NT, Ivana NT Si hubieras entrado para la doble Te lo hacías, ¿vale? Pero no, no hay problema Está bien Qué pena ¿Cuál es la canción que usas en tu otro? Se llama Caramelos De los Amaya Tal cual Es esa Qué pena Por cierto Como consejo para montaña Es Marios del otro Hola Como consejo para montaña No tienes que ir todo el rato Con el escudo puesto Porque vas muy lento Necesitas información rápido Y necesitas estar Lo he dicho Cuanto más rápido el sitio es mejor Vale, vamos a ir a archivos Voy a coger un Norix En verdad Este no es un Norix Una T5 Sí Una Balif Para abrir Vale, pues ya está Ah, mira Tenemos españoles de otro equipo Que nos han dicho algo, ¿verdad? Sí El Mario y el Berk Han dicho Hola Hola Tengo miedo de decir hola Para que digan Para que digan Para que digan Vale Vale, esto lo tiramos Sí ¿Qué? Sí Es que soy yo En verdad lo que hago No pasa nada No te preocupes Está bien ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? No, no dice de dónde Dice de dónde Dónde eres Habrá que defender también abajo Vale Uy, perdón Voy para abajo Sí, voy a cerrar el garage ¿Vale? Reforzáis lo que podéis arriba Vale Lo he dicho, gente Con Furru voy a hacer Dos series ¿Vale? Una va a ser la de Ranks of the Academy Que va a volver Y la otra va a ser la de ¿Cómo dices? Va a ser la de La de jugando ranked Con equipo como tal ¿Vale? Vamos a hacer como en TGD Vamos a pillar a unas cuantas personas Vamos a jugar todos ranked Para Para mejorar Para ayudarnos un poquito Vale, voy a quedarme yo arriba Aquí alguien se debía quedar Pero bueno Vamos a quedar Va lento Míralo Es como si no te cuando hay lag ¿Qué cojones? ¡Corre! Es que va ultra lento Cuando esto Mira Vamos a ver si se lo operan No, no Ven aquí Vale Muerto Uno escaleras arriba Vale Creo que era Maru Sí, era Maru Uno garaje Garaje uno Allí vale mucho Vale Vale Si este es inteligente La ventana Voy a evitarla Vamos a quedar aquí Ah, eso está bien Info DS Sí que hubo un drive, ¿vale? Furro Creo Creo que usted no va a matar ¿Archivo? Está dentro Está dentro Bueno Tú da las infobales Xavi que tienes el pulso Me voy a mojar Por trampilla Otro más Contigo Furro Menos más No, lo que es que hay No sé cómo lo he matado Furro es re humilde Tío Vale Si están en archivos Pues Me voy a mojar, ¿no? Tío Va todo lento Van fatal los servidores Te lo juro ¿Qué putos cojones? O sea, antes iba Bueno, mi pin normal Es decir, 40, 50 Antes, antes Hemos tenido 100, 110 Ahora de repente 130 ¿Qué hago así? ¿Hago esto? Es que noto que no pega En el impulso, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¿Por qué te cambiaste a YouTube? No me he cambiado O sea Sigue haciendo directos En ambas plataformas Info DS Abajo Vale ¿Vale abajo? Está en punto Sobre caerá Vale, espiral Eso que es el rante Espiral, ¿vale? Ah, sí Tenemos cámaras Está en espiral Abaleja Espiral arriba Vale Ahorra que te empaleje Estoy con subs Vale Va a plantear la lomba de arriba Están los dos abajo Por esto pulse Tú tienes No, hagas hasta el C4 Mira desde abajo si quieres Y va a tener la bomba ¿Vale? Muy bien Ya está Encuentramos 10-2 Vale, señor Vino a por mí Porque me ha detectado ¿Sabes? Pues eso dilo Eso es una info importante Porque significa Que el tío Está en En O sea, en archivo En visa ¿Sabes? Porque si está trackeado Sus solas están en esa zona Por ejemplo Mira, vamos a coger El personaje Vamos a coger ¿Qué hemos estado ahora? Un Oryx Espero que he cogido Para ir rotando De trampilla ¿Vale? Pero bueno Como tiene que estar Un poco así Pidienta Todo un poco Vale, vamos a ir Aquí vamos a coger Un bandit Mira gente Que como estaba Como el tío Ha estado por arriba O sea, como en este caso Furro ha estado Por la zona de visado Tal y cual ¿Vale? Que no puedo Pillar otra El jackele En el momento Que lo has poteado Significa que está En esa zona De furro Ya no puedo Para despecharlo Ah, mira Esto de todos Mira el pin de todos Y lo peor Que todos somos españoles Bueno, sí Menos Él Y Acro Creo que tampoco Es que más o menos Tiene el mismo pin que yo ¿De dónde eres? Acro Haciendo trampillas, ¿vale? A ver si me contesto ahora Estará por el chat seguramente Voy a cerrar aquí Para que no me abra Los drops Sí, serán para Todas las plataformas Gente, los drops Que estaré dando Justamente aquí abajo Eso Puerto, y decidme ¿Vosotros sabréis? Pues Lo he dicho Que no sé Que me decía Ah, bueno Comentadme No, no tenéis Comentadme a gente Si os parece bien esta cámara ¿Vale? Así invertida Con el modo espejo Porque ya el hijo aquí Os pregunto ¿Qué mano es esta? Veréis Esa es izquierda Pero no La derecha Ya, pero yo muestro aquí Por ejemplo Letras Y se van al revés ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno, pues nada más Claro, cuando yo enseñe algo Van a ir a Van a ir a piano ¿Vale? Para meter el fuce Vale No sé cuántas he roto He roto alguna Vale Vale Me escondo Tenemos el Kaiza aquí activo Ya rompe esto Vale No la ha roto Ha vuelto a abrir, eh A ver Cure amarilla, ¿vale? Vale Bien Otro Kaali Venga Amarilla uno Cure, ¿vale? Confía en ti Sí, yo me lo puedo Tengo que recargar Vale Voy a apuntar Kaali Vale, Kaali viene Diría que no puede entrar, ¿eh? No, no puede entrar No, no puede entrar Zumbió Le he pegado, ¿no? Esto tiene muy buena suerte En esta partida, ¿eh? Me salen todos los empresarios Igual abren, ¿eh? Sí, da igual Igual No tiene para abrir No tengo C4, tío Te tiro un alambre Piu Lo siento, cariño Sí, está ahí, ¿eh? Voy a apuntar, ¿vale? ¿Bueno? No hay clamor, no hay clamor Ya está aquí ¿Dónde está bien? Vamos a poner Ah, lo tenéis en main, ¿vale? El principal Yo creo que a mí me en una de esas Y me giro y veo un compañero Que está justo detrás de mí Y le pongo un tiro Al principio pasa mucho Bueno, al principio pasa, ¿eh? Estaba en principal, ¿vale? Sí, sí, aquí Vale, ¿se ha movido a piano? Aquí Ah, que lo están piano, piano Dirección contraria ¿Qué son esos drops? Los drops serán alfapacks, ¿vale? Que de momento no se sabe Al menos cuando estoy grabando esto Cuando estoy streameando esto No se sabe, ¿vale? Lo que será Van a ser alfapacks Igual que en la temporada anterior Que también tuvimos lo mismo ¿Vale? Que si amuletos Vamos a tener accesorios de cabeza O accesorios de uniforme O skin de uniforme Skin de cabeza Este se vale Muy buena Muy buena, equipo Vale, superplay Un saludo, un saludo cracks ¿Ves? Estos suscriptores son buena gente No como los que se pican, ¿sabes? Realmente Toma la moto acá Tengo el caricuético de la mía Con mi moto Suena igual, vaya ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo